Justo a las 2 y 22 de la tarde en Londres, el féretro de Isabel II inició su recorrido desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde reposará hasta el próximo lunes. El recorrido de 38 minutos fue fielmente escoltado en primera fila por Carlos III, sus hijos y miembros de la realeza activos vestidos con uniformes militares. El cortejo fúnebre fue acompañado por cañones en Hyde Park y la famosa campana Big Ben del Parlamento. Pese a un clima lluvioso, miles de personas se aglomeraron a lo largo del río Támesis y en los alrededores del Palacio para dar el último adiós a su reina. Hay mucha gente esperando con sillas ya demasiado tiempo, sentados ahí, creo que llevan ya como dos días a partir de que supieron que falleció la reina. Alrededor de 5 mil efectivos militares británicos participan del cortejo fúnebre para el que se instalaron pantallas gigantes en parques de Londres. Todo un acontecimiento comparado con visitas de dignatarios en otros países. Bueno, solamente creo que con el Papa, ¿no? Porque allá también los mexicanos, bueno, es un símbolo de cultura, la religión católica. Entonces, cuando llega alguien como de ese calibre al país, es muy impresionante y la gente hace filas, espera, inclusive una semana antes. El mundo sigue de cerca las ceremonias fúnebres de la reina Isabel, pero también el futuro de un reino a cargo ahora de Carlos III. Creo que todo lo que él delegue debe estar en buenas manos, al igual que creo que la Commonwealth estará en buenas manos. Como dije, aprendió de los mejores. Creo que va a ser un gran rey. El duelo por Isabel II, asumido al Reino Unido en una gran procesión ceremonial que tendrá su punto cúspide el próximo lunes, cuando un puñado de líderes mundiales asistan al funeral. Un episodio comparado con el de hace siete décadas, tras la muerte del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino Unido.